Al doctor Manuel López Sifonte, intensivista en el Hospital Provincial Manuel Ascunce de Camagüey, con tres décadas dedicadas a la labor de salvar vidas, la vocación humanista lo llevó hasta Turín, en el norte de Italia, para poner sus manos en la batalla contra el SARS-CoV-2 en esa nación europea. El cumplimiento de su misión como parte de la Brigada Henry Riff es orgullo para sus familiares. Siempre confié en su profesionalidad y en su responsabilidad. No es la primera misión que él ha cumplido, porque él me dijo, bueno, sí, es verdad, ahora voy a enfrentar una pandemia, pero he estado en otras misiones donde también he tenido riesgos, no del COVID, pero de otras enfermedades, y sin embargo, he cumplido la misión con éxito. Así que yo confío y confía en mí que todo va a salir bien. Ya tenemos la conformidad que está fuera de peligro, porque uno como padre piensa mucho. Él es una persona que cuando usted habla con él, todo lo negativo que usted tiene, él se lo quita, porque le habla de una forma que uno tiene que tranquilizarse, la verdad, y tiene que pensar, todo va a salir bien, y él no se va a enfermar, ni sus compañeros, y todo va a salir bien. Este especialista de primer grado en Medicina General Integral, junto a sus colegas, son expresión como sentenciar a Fidel de la pureza, el desinterés y el espíritu de solidaridad que la revolución ha forjado en nuestro pueblo. En Camagüey, César Alejandro Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. César Alejandro Moreno, Canal Caribe. César Alejandro Moreno, Televisión Camagüey.